¿Qué es el fenómeno político que está en marcha en este momento? Yo digo ello porque en el seno del imperio realmente existente, la nación más poderosa del mundo, las instituciones políticas más sólidas del planeta, que ya tienen dos siglos y medio de existencia y prácticamente un siglo de pleno dominio, de plena influencia masiva en los asuntos mundiales, hasta los más recónditos países, esas instituciones han sido fracturadas por un fraude masivo cometido por los aventureros que dirigen el partido demócrata a sueldo de círculos poderosísimos de los tinglados estos, mediáticos, y particularmente del tinglado financiero y del complejo militar industrial fuertemente condicionado por el señor George Soros y el llamado globalismo, que ha dado al traste con las tradiciones democráticas de la República Norteamericana y por medio del fraude descomunal que se ha montado en todos los Estados Unidos, utilizando los mismos programas de Smartmatic en el llamado dominio, que es un software entonces tóxico con el que han logrado adulterar masivamente, repito, las elecciones, todo esto está estallando frente a nuestros ojos, la rueda de prensa de Giuliani y de la señora Sidney Pauli, ¿no? Sidney Pauli. Está hoy detallando los primeros hallazgos, pero sobresalientes de lo que significa la más vasta operación de conspiración política para destruir el sistema político norteamericano. Se acabó el bipartidismo de Estados Unidos, este fraude va a marcar toda una época, no jamás unas elecciones como las que conocimos en las últimas décadas de los Estados Unidos, este fraude ha significado una quiebra de todo el sistema político de Estados Unidos. Quien no lo haya visto con esa gravedad, entonces no ha entendido lo que está en juego y lo que está discutiéndose en este momento en todos los Estados Unidos. A Trump le han robado las elecciones y a diferencia de otros muchos países donde le roban al pobre candidato de oposición, esta tropelía gigantesca que se ha cometido contra Trump no contaban con que Trump la tenía concebida, preparada y calculada. Y de que querían hacer esto y les ha parado en seco el proceso fraudulento. Y empieza ahora la hora de la verdad, la hora en que Trump deberá demostrar, y no me cabe la menor duda que así lo hará, esa colosal operación fraudulenta. Ya concluido.